En el primer, los primeros dos ejercicios van a ser unos que se plantearon en las sesiones del campus. Tuvieron unos días para resolverlos por su cuenta y hoy vamos a hacer el cierre para ver cómo se esperaba que respondan. El primer ejercicio dice, una enfermedad autosómica dominante que causa retraso en el crecimiento es provocada por una mutación en el cromosoma A10. Lean atentamente los siguientes ítems, observen el esquema y respondan. Uno, ¿cuántos cromosomas, cuántas cromátides y cuántas moléculas de ADN se observan en el esquema? Y tenemos el esquema, el epígrafe que dice esquema de cromosomas y cuatro opciones en las cuales después vamos a tener que identificar cuál es la correcta. La opción A dice cuatro cromosomas, cuatro cromátides y cuatro moléculas de ADN. La opción B dice cuatro cromosomas, dos cromátides y cuatro moléculas de ADN. La opción C dice dos cromosomas, cuatro cromátides y cuatro moléculas de ADN. Y la D dice cuatro cromosomas, cuatro cromátides y dos moléculas de ADN. Vamos a analizar en la siguiente imagen qué tenemos que mirar para responder esta consigna. Primero vamos a ver que son cromosomas homólogos que tienen el material genético duplicado. Tenemos dos cromátides hermanas por cromosoma. Entonces, estas cromátides hermanas están unidas por los entrómeros que están acá señalados con un rectángulo, acá y acá. Tenemos entonces dos cromosomas que a su vez tienen cada uno dos cromátides hermanas. Recuerden que cada cromátide hermana es una molécula de ADN. En este caso tenemos cuatro cromátides hermanas, tenemos dos cromosomas que están duplicados. Son cromosomas que ya pasaron la etapa de duplicación, si no tendríamos una sola cromátide por cromosoma. Entonces, lo que respondemos es que son dos cromosomas, cuatro cromátides y cuatro moléculas de ADN. Siempre la cantidad de cromátides hermanas es la misma cantidad que las moléculas de ADN. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Sobre el mismo esquema. El fenotipo y el genotipo correspondiente al esquema es, y tenemos cuatro opciones, sano y heterocigota, sano y homocigota dominante, enfermo y homocigota recesivo, o enfermo y heterocigota. Entonces, analicemos de nuevo en la siguiente imagen, ¿qué tenemos que ver en este caso para responder esta pregunta? Tenemos que volver al enunciado que dice que la enfermedad es autosómica dominante. Ahí ya tenemos información súper importante. Autosómica es una enfermedad que se presenta en los cromosomas somáticos, es decir, no los cromosomas sexuales. Y por otro lado, ¿qué es dominante? Es decir, que la enfermedad va a estar presente en el alelo dominante de los genes, es decir, la A grande. Como es una enfermedad dominante, solamente va a necesitar una copia de ese gen, de ese alelo, para que esa enfermedad se exprese. Si nosotros, entonces, con esta información miramos los cromosomas, vamos a ver que el primero de los cromosomas homólogos es a chiquita, es decir, tiene el alelo recesivo, y el otro cromosoma tiene el alelo dominante, A mayúscula. Entonces, si analizamos la célula en su totalidad, vamos a ver que tiene un alelo dominante y uno recesivo, entonces decimos que es heterocigota. Como además dijimos que es una enfermedad dominante, únicamente necesita solo una copia del alelo dominante para expresarse. Entonces, una persona homocigota dominante, o sea, con dos A mayúscula, va a ser una persona enferma. Una persona heterocigota, o sea, que tiene una grande, una chica, va a ser una persona enferma. Y una persona homocigota recesiva va a ser la persona sana. En este caso, como es heterocigota, tiene un alelo grande y un alelo chiquito, entonces decimos que es una persona enferma. ¿Cómo sería la respuesta entonces? Diríamos que es la opción D, enfermo y heterocigota. Los espero en el siguiente bloque para analizar un caso de una noticia que salió en un diario hace un tiempo sobre evolución. Gracias por ver el video.